Escuche Virgen Guajira lo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira A usted yo debo las palmas y el aplauso de la gente Yo que he sido consecuente siempre usted inquieta mi calma Y al mirarle fijamente me revoluciona el alma A usted yo debo las palmas y el aplauso de la gente Yo que he sido consecuente siempre usted inquieta mi calma Y al mirarle fijamente me revoluciona el alma Escuche Virgen Guajira yo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira Escuche Virgen Guajira yo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira Su imagen a toda hora Siempre llevo en el recuerdo De su procesión me acuerdo Del ambiente de su aurora Y en mi pecho al lado izquierdo Siempre estará usted señora Su imagen a toda hora Siempre llevo en el recuerdo De su procesión me acuerdo Del ambiente de su aurora Y en mi pecho al lado izquierdo Siempre estará usted señora Escuche Virgen Guajira yo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira Y para cantarle me basta mi lira Escuche Virgen Guajira yo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira Estos sentimientos tersos Que la fe a usted me depara Es como si recordara Oh reina del universo Que en el altar de su cara Se duermen todos mis versos Estos sentimientos tersos Que la fe a usted me depara Es como si recordara Oh reina del universo Que en el altar de su cara Se duermen todos mis versos Escuche Virgen Guajira yo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira Escuche Virgen Guajira yo que siempre le amaré Las gaitas que usted me inspira con amor le ofrendaré Y le digo sin mentira lo que siempre le diré Para rezarle me sobra la fe Y para cantarle me basta mi lira Y para cant Harley Y para cantarle me basta mi Y para cantarle me basta